Te fuiste corriendo Ya no vuelvas más Te fuiste llorando Lágrimas suecas Tanto beso que nos dimos Para nada Y ahora que te fuiste Otra boquita A mí me dará tu amor Y hoy bailo conmigo Solita, sola A ver si te olvido Y no me digas más mentiras Que yo sí te vi Con tu nuevo amor Tanto beso que nos dimos Para qué, para nada Y ahora que te fuiste Otra boquita A mí me dará tu amor 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 Me dará, me dará Me dará, me dará tu amor Me dará, me dará tu amor Me dará, me dará tu amor Me dará tu amor Me dará tu amor Me dará tu amor Me dará, me dará tu amor